Bienvenidas a Viviendo con el Munaga, en Sumle Tobá, yo soy Gadasa Shoshana y en el video de hoy estudiaremos de Abraham Avinu, nuestro patriarca. Dijo Abraham a los hititas, permítanme comprar un lugar de entierro entre vosotros. La cueva de Macpelah es el sitio donde se encuentran enterrados Adán y Jabán, los primeros seres humanos. Como tal, originalmente pertenecía a toda la humanidad. Al adquirirla, Abraham expresó la intención del creador de que la misión originalmente dada a la humanidad como un todo fuera asignada al pueblo judío. Y queridas amigas, al aceptar esta tarea, el pueblo judío pasó a distinguirse de manera fundamental del resto de la humanidad. Y asumí el rol de guía espiritual y eso es nuestro desafío, reconocer ese destino también hoy. Y no olvides dejarme un like y tu suscripción sería un magnífico regalo. Shalom y hasta la próxima.